Fueron los temas centrales en los que se enfocó el curso de capacitación CESA para entrenadores de fútbol base que impartió la FemexFood en la Liga Municipal. El entrenador de la Federación Mexicana resaltó el objetivo fundamental de los niveles 1 y 2 que son los que abarca este primer módulo. Traerles la información de cómo creemos que se pueden entrenar a los chavos mexicanos, a los niños mexicanos, a las chavas mexicanas. Esto está comprobado por Federación Mexicana de Fútbol. No que lo vaya a hacer futbolista profesional, por favor, no. Pero que ese jovencito, esa jovencita estén bien entrenados y es una forma de integrarlo a una sociedad, de incluirlo a un equipo que no siempre esté en la banca y si siempre juega que le dé oportunidad de la banca y es así la idea que traemos. En este módulo participaron cerca de 25 entrenadores, los cuales tienen derecho a ser considerados para dirigir en campeonatos estatales y nacionales, Liga Nacional Juvenil, Olimpiada Nacional y demás eventos que organiza el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.